No lo retomar, distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tu amor errático Te sigo sin pensar en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo te proceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo Vivo y perdido y otra vez Corro por la línea de fuego Me abresas Vivo y perdido de caer En tu voz estoy perdido Escucho mi sexto sentido Vivo y otra vez Corro por la línea de fuego Me abresas Cago en tu cuerpo Vivo y perdido de caer En tu voz estoy He's on the school Trying to say En tu voz estoy perdido S.D.